¡Buenos gentecilla! ¿Qué tal? ¿Qué más estáis? Aquí Apixelados y chicos estamos aquí En el tag del maquillaje Y Me va a maquillar ella, ¿vale? Antes de nada chicos, quiero decir Que si este vídeo llega a 20.000 likes Es muchísimo, ¿vale? Ella no quiere salir Maquillada en mi canal y yo Quiero maquillarla a ella, así que necesito vuestra Ayuda, necesito esos 20.000 likes chicos Para poder maquillarla aquí En el canal chicos y hacer un vídeo de ella Siendo maquillada, ¿vale? ¿Estás conforme? Lo ha dicho chicos, lo ha dicho, ¿vale? Entonces me va a maquillar ella ahora Tenemos aquí todos los cacharros, enseña Las cosas que tienes y que vas a utilizar Vale, tenemos la base, ¿vale? ¿Eso qué sirve? ¿Para metértelo por el culo? No, la base es para Bueno, básicamente es para poner Un poco de, o sea, borrar imperfecciones Y todo eso y... Vale, perfecto La base. Luego está los polvitos Que es para matificar la base Yo los únicos polvos que te echaba no eran esos Vale, continúa Un pintalabios así rosito Vale, eso es de puticornios, ¿no? Vale, perfecto, muy bien ¿Y qué más? El eyeliner Que es para hacer la rayita Vale, eso me da mucho miedo Vale, confirma Y luego este es de lápiz Pero es para la parte de abajo del ojo ¿Cuántas cosas hacéis? Y más cosas que tienes por ahí Luego esto es para los polvitos ¿Otra vez polvos? Madre mía No, pero esto es para ponerlos Estamos viciosos esta noche El rímel Vale, eso sí que es para las pestañas Y ya está, ¿no? Y bueno, si quieres te pongo sombra de ojos Dale caña Empieza por lo que quieras Bueno, ¿por qué vas a empezar? Por la base Por la base Bien Esto es fácil de quitar, ¿no? ¿Sí? Sí, bueno Con toallitas desmaquillantes se quitan Me cago en la puta Porque estoy haciendo ¡Ah, qué asco! Además, chicos Tengo que decir que me dan mucho asco Las cremas en la cara ¡Qué puto asco! Cuidado con mi piercing Vale Sí, es muy gracioso No te des cojones tanto, ¿vale? ¿Pero por qué te ríes? Porque es gracioso ¿No es gracioso? Sí, la gente se está riendo a mí ¡Pero esto da asco! ¿Por qué hacéis esto a las mujeres? Para estar más guapas para vosotros Y bueno, y por nosotras también Ah, vale, vale Hay que decirlo Esto Para vernos monas Y que nos veáis monas al mismo tiempo Esto da mucho asco, ¿vale? ¿Y con eso qué se hace? ¿Ya está? Eh, no Ahora te tengo que poner los polvitos Para matificar lo que te acabo de poner ¡Qué asco, tío! Y en la barba no te puedo poner, obviamente En la barba no me pongas que está perfecta No hay imperfecciones Vale, ahora los polvos mágicos ¡Ah! ¡La puta madre! ¿Pero por qué? Pero super se toma otros polvos No son estos Son blancos No, no, no No hagas eso No hagas esas caras Porque si no, no puedo ¿Pero a qué quieres que ponga? ¿Qué caras quieres? ¡Pum, ponga! ¡Tírate! ¡Tírate aquí! Pero no le pongas el cuello, ¿eh? No, no Vale Está muy bonito todo Ahora qué, coño Vamos a hacer De momento No sé si se ve, chicos Hay mucha luz, ¿vale? Luego intentaré sacarme una foto Me pica el piercing ¡Me cago en la puta! ¿Ahora qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? Está muy punta agudo ¡Está muy punta agudo! No cierras así el ojo tan bestia ¿Qué hago? A ver, tranquilo No, ¿cómo que tranquilo? Tranquilo Eso, eso Ah 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 ¿Qué coño haces? Está pinchándome el ojo Está muy quieto La puta madre Esta es que yo soy mujer Y me maquillo todos los putos días Me vale verga No hace gracia Está muy quieto ¿Qué coño estás haciendo? Hello What are you doing? Te estoy haciendo la rayita Pero que no quiero rayas Ah 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 Que mal Está horrible Gracias, cariño Yo también te quiero Te lo cierra Madre mía Te estoy pintando como una puta Ah, voy a ser vuestra puta, chicos Madre mía La putita de YouTube Vale Vale A ver Eh, que guapo soy Vale, vale Continúa, continúa Sí, venga Ahora el otro ojo Hola, chicas Hola, chicos Es muy difícil maquillarle No se está quieto Ah, me ha pintado Este con negro en la riba del ojo Te voy a decir Eso es el ojo Que se te va a correr todo La concha, la Lara Se te va a correr Se me ha corrido en la cara No, no, no No sé, tía Yo que sé que hago No pongas esos labios Para Puedes cerrarlos Para Tierra la boca Tierra la boca Tierra la boca ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Flipando Flipando ¿Quieres estar de aquí? Tú haz así Que guapa Eres una fotita Hola, chicos Se está peando La hija de puta Hola, chicos Pide likes Pide likes Dime likes, chicos 10.000 likes No, 20.000 likes Vale, ¿y ahora qué? Ahora, bueno, pues yo diría que ya Ya está ¿Puedo hacerte? Bueno, vamos a ponerte más putita ¿Más putita? Vale, pero tienes que hablar más alto, señorita Abre el ojo ¿Cómo que abre el ojo? Este es por abajo ¿Me la quieres meter por el ojo? Este es por abajo Venga, abre Puta madre No me metas eso en el ojo ¿Cómo que tiene que ser así? Ábrelo Abre el ojo Ábrelo Mira hacia arriba, ¿vale? ¿Qué haces? Estás quieto Que no me gusta eso Mierda What the fuck Está fácil como abrírselo un poco Y ponérselo por ahí Yo me lo pongo Chol, chol ¿Qué haces? No te rías Tengo los ojos rojos Sí, no pasa nada Una puta mierda ya Hostia, se ha roto Vas bien Se ha roto Quería hacerme una polla Hola, chicos Esta noche hay sexo ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ahora es Rimmel, chicos Ahora es Rimmel Sí, voy a estar muy guapa Estate muy quieta ¿Cómo que quieta? ¿Ahora tengo vagina o qué? Sí, claro La puta madre Lógico Venga, ¿qué tengo que hacer? Estás muy quieta Porque si no Te puedo hacer un empaste en el ojo Precioso Vale, está It's okay It's okay Vale Tierra el ojo Pero no del todo Así, así Quieto Vale No quieta A ver, así Así para arriba Oh, qué guapa No hace gracia Estás divina Estás flaule Ahora al otro lado ¿Eh? Ahora al otro Vale Bien Bien Oh, sí Esto me gusta Deja mis pelos Es que te estoy pintando los pelos Qué guapo, ¿no? Vale, chicos Esto está casi ready Ya estoy casi a punto de ligar Ya puedo salir a ligar a la discoteca Venga, sal a ligar Ya está Ah, están pegados los ojos Es que Es así ¿Cómo que es así? Es así Hasta que te acostumbras Mala, chicos Estoy muy fea, tío Ya está, entonces Bueno, es que no se puede sacar mucho Ya está, entonces En fin, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Recordad 20.000 likes en este vídeo Y me toca maquillarla a ella Y lo va a pasar muy mal Porque la mierda que me ha hecho en la cara No es ni normal Así que pues eso, chicos Nos vemos En siguientes vídeos ¿De qué te ríes tú? Estás muy guapa ¿Ah, sí? ¡No, no, no! ¡In your face, bitch! A ver, a ver ¡Oh, damn, bro! ¡Ah! 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 ¡Ah!